Pero en este sentido, declaraciones como la del ministro Alaman, donde sostenía que nuestro país está preparado para enfrentarse a cualquier tipo de situación, refiriéndose particularmente a la situación con Bolivia, ¿no cree que puede perjudicar en este sentido a nuestro país en el sentido de que pueden ayudar a animar esta audiosidad? Mire, si usted lee las propias declaraciones del ministro, usted podrá ver que estas declaraciones parten por decir que Chile es un país amante de la paz y respetuoso de los tratados. De tal manera que hay que leer las cosas en su total contexto. Canciller, entonces para finalizar ya en esta entrevista, ¿cómo hay que ver el futuro de las relaciones? ¿Con optimismo? ¿Con preocupación? ¿Pesimismo? No, yo la veo con optimismo. Yo creo que todos los países, no solamente Chile y nuestros vecinos, los países de nuestro continente han entendido que el futuro está en la integración. Aquí hay muchos países que tienen distintas orientaciones ideológicas. De hecho, los mismos países van cambiando de gobierno, de izquierda, de derecha, pero lo que tenemos que entender, y creo que cada día se entiende más, es que las relaciones entre los países son algo permanente, que solo hay beneficios de tener buenas relaciones. Hoy día tenemos en el continente cosas que han cambiado, como por ejemplo la situación entre Colombia y Venezuela, o con Ecuador, cómo han ido mejorando. Y yo creo que tener hacia adelante una relación muchísimo más estrecha entre los distintos países, y nosotros estamos en eso desde el principio. Creemos que podemos tener muchos beneficios de trabajar en común con Argentina, con Bolivia, con Perú, y por eso esperamos con los brazos abiertos, a Bellantumal aquí, por eso estamos trabajando en forma muy estrecha con el gobierno argentino, y por eso estoy seguro que también, a partir de lo que ha sucedido en el OEA, creo que se va a abrir una nueva senda de poder volver a trabajar con Bolivia, pero sobre la base de criterios que sean los razonables en la comunicación entre los países. Ok, ministro, muchas gracias por este contacto, usted siempre muy dirigente con Radio Agricultura, y para hablar aquí en la Gran Mañana Interactiva. Muchas gracias, hasta luego.